Aquí empieza la tercera etapa de la Tropical la Misa Bongo hemos ganado la segunda etapa anterior con nuestro mejor con la de Fabríguez con el octavo segundo 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 terminado este ataque no tiene muchas probabilidades de éxito pero al menos dejará que se vean sus patrocinadores Más de un minuto entre los escapados y el grupo el pelotón ha aminorado la marcha los equipos representados en la fuga obviamente no van a tirar depende de los demás el organizarse para cazar y 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 Muy combativo, lo deja todo en cada ataque. ¡Ataque en la cabeza del grupo! El pelotón está reduciendo su desventaja con los escapados. ¡Ataque en la cabeza del grupo! 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 Y ya está. Ya no queríamos montarnos. Queremos sólo estar en málaga, reestructurada del grupo de límites. Vamos a conocer esto. ¡Tomas, la cabeza del grupo! Los corredores están entrando en los últimos 15 kilómetros. Los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel. ¡Gracias! 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 ¡Ve la meta y no se lo piensa! ¡Gracias! Cinco kilómetros a línea de meta. Sin momento Vamos a ver Vamos un poco de asolada 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 Vamos un poco de asolada